hola hola qué tal cómo están se armó un quilombo se armó una polémica prácticamente finalizando el partido por copa sudamericana entre always ready que es el representante de la ciudad del alto en este torneo internacional y un equipo argentino que vino a cumplir una fecha por copa sudamericana jugando en el estadio municipal de villingenio qué es lo que ocurrió finalizando este partido lo tienen en el zócalo de sus pantallas un futbolista argentino en la conferencia posterior que dio el plantel de defensa y justicia terminó dando esas desafortunadas declaraciones que posteriormente más bien digo después el mismo desacreditó él indicó en un inicio que es inhumano jugar acá en referencia a jugar en la ciudad del alto donde el plantel de always ready participa a nivel internacional y eso generó causó controversia incluso a nivel internacional ya que el tema de la la cultura es un tema que pone bastante sensibles a los bolivianos y además es un tema ya superado es un tema que en esferas altas del fútbol ya no se cuestiona se juega donde se vive pero este jugador argentino de nombre nicolás tripicio más que todo hizo alusión a que es inhumano jugar en el alto para así justificar el mal rendimiento que viene teniendo este equipo de argentina en copa sudamericana antes de seguir dando más contexto vamos a escuchar a continuación la parte de la conferencia en la que este jugador argentino hizo esas desafortunadas declaraciones si la verdad que fue de complicado creo que es inhumano jugar acá la realidad terminamos con chicos muy muy fuera de un buen estado pero bueno que por algo habilitaron este lugar y pero creo que no está bueno jugar en este en esta en esta altura creo que no es justo pero bueno hay que aceptar lo que lo que nos toca el descargo de nicolás tripicio que luego hizo eco en diferentes medios como ya lo adelantaba en la conferencia también estuvo presente el entrenador julio césar bacari este bonaerense que está yo me animo a decir a punto de finalizar su ciclo de finalizar su ciclo en defensa y justicia después de estos malos resultados él no es un mal técnico simplemente está terminando su ciclo en este plantel que incluso llegó a instancias casi decisivas en la copa de la liga argentina pero después de haber dicho esas declaraciones nicolás tripicio que aparte es el capitán de defensa y justicia a manera de dar un contexto voy a poner enseguida el vídeo de la conferencia completo para que ustedes mismos se entiendan que a medida de que se respondían algunas preguntas tanto el técnico como el jugador después dejaron de lado esa excusa porque saben que always ready ya previamente en su cancha terminó consiguiendo un empate y ahora lo refrenda con una victoria jugando de local este equipo argentino fue sobrepasado en todo sentido por el cuadro del alto y por eso ese tema de que es inhumano jugar acá como decía nicolás tripicio terminó al final sonando solamente como una pobre justificación para el bajo rendimiento que viene mostrando el halcón de varela jugando en la copa sudamericana vamos a escuchar a continuación la conferencia completa para que se den cuenta ustedes mismos que tanto el técnico como el jugador terminan aceptando al final como caballeros la derrota como está profesor muy buenas noches para acá nico muy buenas noches joseín paredes para el programa futbolín bolivia para todo el mundo estamos saliendo en vivo profesor tercera posición es una posición muy incómoda para un plantel como lo que es defensa y justicia que no hace mucho salió campeón de copa sudamericana me imagino que para ustedes no es no era este el objetivo si bien todavía tienen chances para clasificar pero se la tienen que pelear por todo como como le deja en su sentir esta posición y nico como estás buenas noches un poco complicado también el partido jugar acá o tú qué dices por favor gracias si la verdad que fue es complicado creo que es es inomano jugar acá la realidad terminamos con chicos muy muy fuera de un buen estado pero bueno que por algo habilitarme este lugar y pero creo que no está bueno jugar en este en este en esta en esta altura creo que no es justo pero bueno hay que aceptar lo que lo que no toca no queda otra la verdad que estamos en una posición incómoda del tercer puesto obviamente que no es lo que lo que buscábamos y lo que esperábamos pero las esperanzas están matemáticamente están y como todo equipo argentino vamos a dar pelea hasta hasta el final mientras las chances estén este equipo va a dar batalla no se va a rendir y va a ir por todo sabemos de la dificultad sabemos que es difícil sabemos que 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 la complejidad es mucha pero este equipo va a dar batalla por lo menos hasta que las chances se acaben vamos a dar batalla hasta el final profesor cómo están muy buenas noches muy buenas noches nicolás estamos en medio para fútbol de primera profesor cómo analiza este compromiso cómo analiza también al rival de Olway Ready porque si bien hoy se mantienen las unidades en la ciudad del alto recordad que también Olway Ready ha conseguido un punto vital en Argentina y nicolás consideras de que tal vez se juega donde se vive la frase que por el momento también se ha establecido y recordaron también de que Olway Ready creo que ha sacado un punto importante no en Argentina más allá de en donde haya jugado sí obviamente creo que en Argentina sacaron un buen punto que tampoco fue el punto creemos nosotros pero bueno hoy nos tocó acá venir sufrir y perder y pero nada estamos acostumbrados a levantar cabezas y que vamos muy para adelante como nos demanda el club la historia así que siempre siento para el frente en cuanto al análisis es muy complejo hacer un análisis muchas veces desde lo táctico muchas veces desde lo futbolístico debido a que los jugadores no estaban con la frescura que habitualmente tienen la verdad que a mí como entrenador cuando terminé de dar la regga o cuando terminé de hablar en el entretiempo empezó a faltar el aire y se lo notó a los chicos muy incómodo por lo tanto es muy difícil hacer un análisis futbolístico y táctico cuando el cuerpo no acompaña al futbolista en el desarrollo sí valorar que los chicos hicieron un esfuerzo grande que lo dieron todo pero ya te digo es muy difícil evaluar cuando vos decís pucha vos sabés que tenés que hacer acá pero muchas veces la información esa no llega a darse el pase tal es que el pase tiene que ir al pie y preciso pero la posibilidad física no permite que eso sea entonces es muy difícil hacer un análisis de lo futbolístico de lo táctico no por favor ¿cómo está profe? Nicolás buenas noches José Quino para el Deporte Total estamos también por la Radio Monumental Nicolás ¿por qué se habla antes de la autocrítica quizá del planteamiento del fútbol? antes de esa autocrítica del contexto en el cual tú hablas de la altura ¿por qué no se habla antes del fútbol antes del contexto? gracias bueno, fue nada perdón a ver no es que no estamos hablando de lo futbolístico lo que yo digo es que es muy difícil hacer un análisis futbolístico y estoy hablando de mi equipo ¿me explico? porque yo conozco las virtudes y los defectos de mi equipo lo que yo veo en el día de hoy es que mis jugadores no podían correr como lo hacen habitualmente entonces a lo que yo me refiero de lo futbolístico es que lo que yo les pido futbolísticamente ellos no lo pueden llevar a cabo porque la parte física no se los permite ¿me explico? después, ojo eh, del rival nada que decir, nos ganó bien no, 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 para eso, en eso, en eso nada que decir, el rival fue superior y nos ganó si lo que yo les estoy diciendo es que yo analizando mi equipo yo hoy no voy a mi equipo nosotros ganamos, perdemos y empatamos cuando perdimos el otro día Medellín perdimos por el torneo con Argentino el último partido pero la actitud del equipo es otra la intensidad del equipo es otra el desplazamiento, los desplazamientos, la vitalidad del equipo es otra entonces, en eso es que yo digo, yo no puedo hacer un análisis de lo que hacen mis jugadores prácticamente cuando desde la parte física no podemos acompañar a eso ¿se entiende? ahora, en cuanto al rival, nada que decir el rival juega en su cancha, ganó, punto el rival nos ganó, tres puntos, punto y como se dice en mi país, para nosotros, a llorar a la iglesia buenas noches, buenas noches para Éxito Sports, Alejandro Lucana profesor, buenas noches, Nicolás, buenas noches profesor, hablando un poquito del tema futbolístico como quien diría, hablamos de fútbol ¿cuáles van a ser las armas de aquí en adelante de defensa y justicia para, imagino, poder clasificar a una fase de octavos de final? y Nicolás, te pido un favor si podías explicar específicamente a qué te refieres con la palabra inhumano la cual mencionaste muchas gracias a ver, las armas futbolísticas con las que nosotros vamos a afrontar lo que viene lo que viene primero es con trabajo y con mucha actitud cuando las cosas vienen mal como por ejemplo nos pasa lo que nos pasó hoy lo primero que hay que hacer es afrontar el desafío con mucha actitud con mucha personalidad y desde el juego nosotros somos un equipo que tenemos muchas herramientas para ganar los partidos que lo crean tenemos muchas herramientas desde lo que es la presión lo que es la recuperación del balón lo que es el ataque por banda por derecha y por izquierda y cuando el equipo encuentra su mejor versión cuando el equipo encuentra su mejor versión realmente es es un equipo serio y te quiero perdón que me voy a meter en la pregunta que le hiciste a él por una cuestión de que también a ver humano o no humano es una palabra medio inhumano no sé si lo es sí que a nosotros nos produjo sí que a nosotros y hablo del caso particular nuestro un ahogamiento muy grande de hecho tenemos si querés pasás y yo te invito y te doy la posibilidad de que vayas al vestuario y tenemos siete jugadores tirados con oxígeno porque hay uno que tiene broncoespasmos y hay otro que tiene un dolor de cabeza que no puede más los ojos rojos colorados en eso a ver no sé si la palabra justa es inhumano pero sí que a nosotros el venir de otra altura y jugar acá nos provoca un daño muy grande en el entretiempo a ver no es normal que yo termine de dar la charla técnica y oxígeno no es normal no es algo que que sea a ver yo fui a la altura por ejemplo de de Quito y si bien lo sentí no necesito un respirador hoy lo necesitamos en cuanto a eso es lo que uno dice la palabra inhumano la corrijo como todo como toda persona y fue fue algo que me salió pero nada es por el clima por el ambiente por el aire por el oxígeno por algo que no que no estamos acostumbrados pero fue una palabra que inhumano que fue estuvo mal pero gracias profesor como está buenas noches nicolás buenas noches estamos en vivo para futbolmanía le pregunto a usted profesor porque está respondiendo creo que claramente sobre lo que estábamos hablando que es el tema de polémica que lo han lanzado al tapete que es el tema de de la altura no en argentina no hubo altura y Orwell Ready no le pudieron ganar tampoco allá y acá lo pasaron por encima por lo que usted ha manifestado pero cuando van a cambiar ese chip no solamente hablo por por defensa y justicia porque equipos que llegan de de argentina siempre hablan de este tema no que a nosotros nos molesta porque al fin y al cabo vivimos acá profesor entonces creo que hay que respetarlo perfecto yo a ver en eso en eso nosotros no podemos no podemos decir nada si a ver que hay estudios científicos totalmente que evidencian que evidencian que el rendimiento del futbolista que viene del llano se ve perjudicado en cuanto a eso es lo que uno dice y también le tengo que decir si bien no hay o por lo menos yo o por lo menos yo no tengo ninguna evidencia científica de jugar en esta altura si en las otras alturas si en otras alturas no en esta si le tengo que decir que desde el punto de vista personal lo sufrí más y que el equipo que a mi equipo lo noté mucho más sufrido que en otro momento pero pará también te lo tengo que decir nosotros perdimos dos puntos en Argentina es autocrítica es autocrítica y es responsabilidad mía del entrenador eso no hay ningún tipo de dudas si que el a ver que hay cosas que no se pueden negar que es el rendimiento físico ¿por qué? porque yo soy profesor de educación física al mismo tiempo que entrenador y cuando cuando empezaba a estudiar me preparé mucho en el tema de en ese momento que yo estaba estudiando había equipos argentinos que venían a hacer la pretemporada a la altura y volvían al llano luego no lo hicieron más porque vieron que el efecto que se producía dejaba de ser bueno cuando en ese momento era bueno en las primeras semanas ¿sí? entonces hay evidencia científica que dice un futbolista se adapta a partir de tantas semanas a la altura entonces en cuanto a eso yo creo que sí estamos en desventaja pero te lo dije antes ¿eh? nada que nada que nada que decir del We'ready el We'ready hoy nos ganó bien y nos ven para todo el local dos puntos que perdimos nosotros y como les dije como dicen en mi pueblo a llorar a la iglesia bueno ahí está me quedo con esa última parte que dice el técnico Bakari porque después trata de justificar el tema de que estaban en desventaja y todo lo demás a llorar a la iglesia que deje de llorar eso tendría que más que todo en vez de decirlo reflexionarlo Bakari ¿no? que es un director técnico emergente de los últimos años en Vélez Sárfiel se quedó como interino en gestiones pasadas por azares del destino terminó clasificando a su equipo a octavos de final en Libertadores hablando de Vélez Sárfiel y después hizo campañas interesantes con defensa y justicia claramente lo dijo él más que entrenador era profesor de educación física imagínense un profesor de educación física tratando de dar lecciones de cómo se debe jugar entiendo el enojo que tenga con su plantel por no haber conseguido el resultado pero ahí está él mismo lo dijo a llorar a la iglesia también me parece muy acertada la consulta que le hace ese periodista que al final le dijo por qué desmerecer lo que hizo el White Ready que en el ida y vuelta fue superior pero bueno son cosas que van a simplemente quedar para la anécdota porque también es bien conocido que atletas de alto rendimiento vienen a hacer su preparación acá y no les pasa absolutamente nada el técnico Bakari dice que habían jugadores conectados a oxígeno algunos con problemas de espasmos está bien ¿a quién no le hace mal viajar a otro contexto en el cual no está acostumbrado? también a alguien que está acostumbrado a jugar en la altura le puede hacer mal bajar al llano por ejemplo pero no por eso voy a estar diciendo en la conferencia que no estoy tomando tal medicamento para paliar no a llorar a la iglesia me quedo con esa frase y el jugador también un aplauso que después reconoce que esa palabra inhumano no debió decir no debió decirla porque es algo que le sale espontáneamente al calor del momento esperemos que esto quede así simplemente para la anécdota es lamentable que se siga hablando de este tema que se ha cerrado ya hace mucho tiempo se ha superado ya se juega donde se vive se juega donde se nace y es con lo que nos debemos quedar que es lo que opinan ustedes estaré revisando sus comentarios gracias por apoyar al canal me despido mi nombre es Daniel me dicen el Tano el Tano de Meglio y será hasta un próximo video un próximo video Gracias.